Pues que tal Sabatuches Gamer, yo soy Dragon y está conmigo mi queridísimo Changuito y esto es un... Back to the game ¿De qué estamos hablando? Ay, pues no sé, de un juegazo cualquiera No, no es cierto, un juegazo que... Sobre todo la secuela Creo que un gran juego Que se volvió un icono en las arcade Hasta la fecha, creo que también están... No mal recuerdo, están en... En los celulares, ¿no? Eso te lo desconozco Pero sí, creo que lo puedes encontrar en alguna tienda virtual Ok Y comprarlo Pero en su tiempo, obviamente, este nació en un juego de... Bueno, en las arcade Que obviamente fue porteado al Dreamcast Que por sí fue un port perfecto Y pues es la secuela Ay, ¿en serio? ¿En serio este juego nació en las arcade? Sí Y ya después fue porteado al Dreamcast No fue como tal un juego hecho 100% en el... Porque es un juego hecho de Sega Sí, por eso De Sega para... Yo pensé que era de Sega para Sega Pero no, no, nació en las arcade De Sega, de Sega De Sega, sí, sí, de Sega Pero se fue hacia la... De hecho, el primer... El primer Crazy Taxi es un port de Dreamcast De Dreamcast De Game Muy bien, pues vamos a jugar este título Y esto es el Back to the Game, chavos y chavos ¿De qué juego? De Crazy Taxi 2 ¿Te parece si nos lanzamos? Pues empecemos, ¿no? Aquí iniciamos este Back to the Game Dale pues, chavos Vamos a darle... Me gustaba este título Por esa voz que hay en el fondo Dale pues, dale al jugote Déjame decirte algo Ajá Fíjate que este nunca lo jugué Bueno, no lo jugué Lo conocí obviamente Sí, supe de su existencia Obviamente Vamos a coger este Yo no... Yo también los personajes Pero nada más Yo conocí a otros personajes En el 1 Que era una vieja Un güerito De pelo verde Un señor gordo Bueno, un señor gordo Y un güey moreno Bueno, exacto Nada más rápidamente Algo que me gustó Es que no puedo decir de este Pero del 1 Me gustó mucho El soundtrack Sobre todo de Offspring Bueno, dime algo ¿Tú jugaste este juego En su tiempo? Sí, claro que sí Este... El juego de... ¿De... ¿El 2? El... Recuerdo... No recuerdo si fueron los dos O nada más uno Porque Abur... Yo creo que era entretenido Era este... Retador El dejar a los... A los comensales O a la gente A su lugar Como en este caso A su lugar de destino A la gente ya le está causando Trabajo al chinguito Pero obviamente el tiempo Que tienes a tu lado izquierdo Que es el juego de tiempo Sí, el tiempo El tiempo de juego Se va disminuyendo ¿No? Y podrías hacer como Yo recuerdo que Lo más que hice De viajes Fueron como 8... 8 viajes ¿No? Y por ejemplo A la gente ya Este... ¿Cómo? Ahí está Es que te iba a preguntar Si sí Es que bueno Veo que ya no lo recuerdas mucho Porque te iba a preguntar ¿Qué mejora su cambio De este respecto? Al 1 No recuerdo No recuerdo muy bien Si no Fíjate que Creo que salió hasta Crazy Tracks y 3 Me parece Y creo que Pero ya no Obviamente ya no salió Para el Dreamcast Sino para el... Creo que sí estaba Para el Xbox Ay güey Creo que sí Bastante mal Arco bastante mal Es ahí a la izquierda Sigue al ponte A la izquierda A la izquierda Si ya Ok Estaba Ok Estaba curioso eso De cómo la gente Sabe brincando A la izquierda O sea Te dices a dar una vuelta En un pinche juego Al idiota Esto creo que Es que esta flecha Es como que El ancestro del Google Maps Que te manda Que te manda mal Y por eso Mejor uso Waze Y hubo un momento En que ni Waze Ni Google Maps Estaban igual de pendejos Lo chido del juego Es que era puro despapayo Se da en cuenta Chocan Se atraviesan las paredes Algunas Algunas Como los lazos Y cuando chocas Te va rezándolo Ah no 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 Te va como que la propina ¿No? Como está La propina Algo te va rezando Si chocas Y entre más esquives Más propina te da ¿No? Por el ¿Cómo le llaman? Ay la estamina ¿No se estamina? ¿Cómo se llama? La adrenalina Oye Que por ejemplo Si no lo hay Se sale Se brinca del carro No mames No te pago No mames Bueno Y se me terminó El tiempo Y ya no puedo hacer Otro viaje Es que exactamente Es lo que te decía O sea Si tuviste Cuando nada más Hiciste un viaje A ver Tú jugate una partida En la que Ajá Si vamos a platicar Y este Y así Esa era técnicamente La historia del juego O sea No tenía más Y nada más Era Era divertirse ¿No? Hacerlos Bueno Obviamente Tenía un fin Tiene que hacer El mayor ¿Qué es? Como puntaje O tener el mayor Dinero ¿No? Así es Desbloqueabas al gol No recuerdo Sí ¿No? No recuerdo Es que te digo No me aventé mucho Al juego Voy a escoger El mismo güey Me acuerdo Creo que cada uno Tenía alguna habilidad Sí Cambiaba Ya sé que uno era más rápido Otro tenía mejor balance Cosas así ¿No? Voy a agarrar el viejo Roshi Perdónenme si luego desconocemos La Tiene mucho tiempo Que Que no jugamos los juegos Digo No nos costaría nada Investir el juego otra vez Pero la verdad Somos así Ponlo Y lo que nos acordemos Es lo más chido Sí Aquí a lo mejor Lo que nos faltó Fue averiguar Cuál era la reversa ¿No? Oh Creo que Tienes que apretar El Y Ya se voltea Ya se voltea Ok Ya Aquí ya nomás Nos damos la vuelta Subimos la flecha Entonces esquivar a todos Lo que no me acuerdo Si fue en este En el 2 Que vi O en el 3 Que ya te puedes subir Puedes subir a más de una persona Creo que te subes hasta 3 O van Creo que si era en este Sí Ah No Este Ya vi Ya vi Ya vi Con A Es por velocidades Es como si fue un carro automático Y con A Este Cambias a reversa Mira ahí está reversa Y con B Este Drive Son casi todos los carros De esos Son automáticos ¿No? Y con X te dice Donde tienes que ir Cuánto tiempo te falta Cuántos metros te falta Interesante situación ¿No? De vuelta Si técnicamente Este era Obviamente El de aquí Los piados Para final Yo soy uno allá Mira retírate Güey Permiso A ¿Para qué sirve? Ah para brincar Ok Así a ver Díete la vuelta Ajá Eso no te lo sabías No Ah no Si mira en esa época Ahí va en varios Oye El juego de lejos Me encantaba jugarlo Era eso Era el chiste Era el desmadre ¿No? Era el desmadre Ajá Pero si ya lo querías tomar Mi error en esa época Es que yo me Me la tomaba muy en serio La parto de De manejar ¿No? Entonces mi día era Yo pensaba que el reto del juego De alguna manera Era Manejar sin chocar No Que te daba mayor Te pagaban más Creo o algo así Pero si Si tenía algo que ver Si no chocabas Pero es algo Bien cabrón Bien cabrón Sí, sí, sí No pero era parte del juego O sea parte de la diversión ¿No? Del reto Exactamente Ay Y si te daba tiempo Ahí Ahí está Sí pues la bronxión Vamos a dar el tiempo De recortar bien El 2 Específicamente En el 2 Lo jugabas en el Dreamcast ¿El kilo pasas con el Dreamcast? Sí Sí Ambos los juegos Aquí en el Dreamcast Y había un modo de juego Dentro del juego Que era Para mí fue más entretenido Que estar ya Obviamente llega un momento En que te aburres ¿No? De estar en ese despapalle Sí, claro Sí, claro Había una forma de juego En el cual había retos Ah, de las pelotas Y también Sí, abrincabas No sé si está aquí Bueno, vamos a inventarles Otra normal Otra Normal Y en esta Otra checa muy mejor Es más Si te puedes A lo mejor La regamos O si quieres Puedes hacer A ver ¿No te puede salir? Vale ¿No? ¿Con B? No, encontré No, como que se trabaja Ay, parece que está haciendo Otra cosa Pero bueno Sí, sí, sí Este Ah, no Sí, con eso aceleras el juego Ok ¿Con B, no? ¿No se sale? No, verdad No No, pues ya Ah, ok Es que te iba a decir Eso de que Creo que tenía Para minutos de juego Sí, vi que ahí decía De ocho, diez minutos O sea, podrías haberte dado De cinco minutos De juego a ver cuánto hacías ¿No? Pero bueno, dale Tú dale No hay problema Vamos a darle Vamos a escoger a este tipo Un tipo rudo El rudito El hombre Yo siempre me iba por el más carismático El güey más galán Y todo eso El negro Pero en su momento Y luego me prestas atención Te voy a prestar la mejor duda Presumo que A ver Subirte al carro y manejar Ahí está Súbete Y Ese era el chiste del juego La verdad es que Era muy divertido Muy entretenido Pero te repito Mi horror a lo mejor fue Fue eso De quien Lo quería tomar muy en serio Es un juego de relajo Un juego de chas de desmadre Así como el de tuyo De a ver Voy yo Y ahora vas tú Y vamos a ver Quien gana más Llevando gente Y juntando Más que nada Juntando dinero Esa es toda la historia Del juego No es gran cosa No tiene historia También chavos Hay que entender Esa parte Que no tiene historia Porque es un juego De arcade Y los juegos Hay juegos de arcade Que tienen historia Pero muy Muy básico Muy simple Exactamente Es como el motivo De por qué es el juego Obviamente Crazy Taxi Ronda ese Pelea de taxis En ese apartado No hay historia Pues aquí lo único Importante es Que tienes que Llevar gente A la chingada Oye perdón Que te interrumpa Creo que el color De las Bueno De los ciclos Que tiene ahí Tiene que ver Algo con la distancia Con la distancia Si porque es menos tiempo Pero también es menos dinero También es medio dinero Obviamente Y te da menos tiempo De los cinco segundos Entonces te conviene Llevar a gente Que pague más Con mayor distancia Uy si fuera Grande After Bueno esta gente Estuviera muerta Exactamente Creo que Bueno yo creo que Había salido GTA Pero obviamente No como lo conocemos Que era el uno Y el dos En Playstation No Que te iba a hacer En forma Aérea Exactamente Creo que si Podías atropear La gente Pero no salía Tan Creo que este Fue el juego En 2D Creo que este Fue el ejemplo De como se tenía que ver Como se tenía que ver De hecho GTA ¿No? Pues yo creo que Entre Es una fusión Ay no güey Porque no vas a gastar Gente güey Ay güey Porque ya vas a agarrar El puente Y no vas a agarrar Gente Yo creo que fue Una fusión Entre Driver Del primer Playstation Y este Porque el Driver Ya acuérdate Que también Ya era así Como También Si 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 Era la competencia De este Reversa Reversa Ya está Seleversa Ya nomás aprieta El acelerador Ya No El acelerador Es el drive Y la espada No Pero ya bailó Ay Atropello Ahí está Ahí está el tiempo Terminado A ver Échate el que tú dices No sé si está aquí en este Vamos a hablar Vamos a hablar Pero si es un gran juego De De Exclusivo Y hecho por La extinta No Extinta En fabricar consolas Blinkas Que se le extraña Perdón Sega La que se le extraña Este Cuando hacía hardware Ajá Es que mira Aquí nos invitamos a Apple Road Y es jugar Este Las reglas normales Trabajar por tren Trabajar por cinco minutos Aún Es mal La pequeña manzana La pequeña manzana Exacto La grame de loca No Se me hace que es Es cual Creo que no viene No le veo Casi La grame de loca No sé ¿Probamos? A ver Es que te lo Déjame cambiar ¿Cuál quieres? ¿Uno neutral? Este o este Yo creo que Este es el No debe ser el neutral Porque regularmente Los neutrales Te lo ponen al principio Vamos a ver Es que yo recuerdo Que había Este Ciertas misiones Amiga Sí Pues aquí Tienes que acelerar Un chingo Para hacer un Super mega salto ¿Con cuál te dije Que saltaba con Y? No No lo recuerdo Y aquí Rájale Esas son las mini pruebas Que te decía Ah Mira Si sigue teniendo El soundtrack De The Offspring Ajá Ahí sabes De lo estoy escuchando Está muy buena Cuando te lo eran Ahora ya saben Bien rucos Cuando es clear Es completado Completado Vamos a ver El otro ¿Quieres? Echátelo A ver Echátelo Van cambiando Ahí si brincas Y le pegan Aquí está El más lejos El mínimo Era 100 Bueno La meta eran 100 Y hice 137 Y así son Esos son los juegos Ah mira Me falta aquí Este 4 1 A ver Que también eran divertidos ¿Con cuál te dije De hecho Me entretenía más En este tipo De misiones Con el Y Brincas Aquí nada más Es Y No creo que haya Muchos de reversa Esa es la mayoría Ahí tienes que ir En las rampas Nada más Y llegar al punto final Está sencillito La prueba Nada más No vais a apretar El de brinco Porque igual Te lanza más Harto Y ya no vas a Alcanzar La siguiente rampa Así como lo llevas Vas bien Y ese es Es que eso Era el detenido De este juego Yo cuando jugué Estas pruebas Fue cuando me entre Tuve más Con ese título ¿Qué? El juego El principal Ajá Sí Bueno Pero ya lo habíamos Agotado Era repetitivo Repetitivo Y ya nos había aburrido Entonces ya dijimos No, pues sabes qué Pues vamos a A ver las pruebas Ajá Y si te das cuenta De la rampa También ya se va haciendo Más Vas chiquita Chiquita Pero ya Llegaste a la última Me frenas Y ya Implimiste la mesa Entonces Se nacen más entretenidas Y te aportaban Un mayor reto ¿No? Sí No, como que sentía yo Que el juego La mecánica principal Del juego Era Ahí la bajas Y cinco puntos Ah, ¿sabes? Eh Era como que Tramposa Como decir Yo así lo veía ¿No? Lo asumo yo De que Pues está este modo De juego Yo no recuerdo bien Ah, creo que tienes que brincar Ah, ok, ok, ok Ahí Porque si no Llegas Con un poquito De distancia Porque si no No vas a poder Pasarla Este Te decía que La misión principal Nada más era Como que muy limitada Y ya estas misiones Solamente ya Dependía de tu habilidad ¿No? De si la pasabas o no Entonces ya Sentía yo Que eran más justas Este tipo de Modos de juegos Que estaban También estén Entenidos ¿No? Como un tachanguito Ya se quedó Con la boca abierta Y la verdad es que Si es un juego Que la meta Vale la pena probar ¿No? Es que es bueno Que lo encontramos En el modo de juego Para que no se queden Con una sola Una idea Que nada más era De dejarlos No se encasillen Con ese modo de juego Si son varias misiones Bueno Vamos a probar el otro Ajá Y eso es técnicamente Ok, es el taxi La verdad es que es un juego Es un brinco Tienes que brincar La meta son 200 metros Ah, como No sé si es ahí Como el Ah, en ti Tiene silla Porque toqué primero Sí, porque acá dice Tu brinco ¿Quieres pensar? Ok Entonces De tocar la zona gris Brincas Oh Brinca Brinca Es un brinco O sea Es como el del Guay que corre Que en los Juegos Olímpicos Que va dando pasos Así grandes Y el último Brinca Entonces Es un Kais Y brincas otra vez ¿Vale? Brincas Kais Brincas Brincas otra vez No, a ver A ver como le ves Vamos a ver A ver si puede No quieras abusar De mi De mi inocencia Changuito ¿Tú nunca probaste Esos títulos De Crazy Taxi? Sí, como no Pero yo los El primero Yo lo conocí Vamente en arcade Cuando iban A los videojuegos Pero eran arcade Estos juegos No estaban Digamos En las maquinitas De la esquina De mi casa Regularmente Todo este tipo De arcades Eran como En unas cabinas Y no miento Este era una Bueno no era una cabina En sí Pero era Con su pedal Y con su colante Me acuerdo Pero estos arcades Estaban solamente Como en plazas En centros comerciales En centros comerciales Y conocí Apenitas Por ahí se los cintos quince Así que tampoco Fíjate que conocí Este juego Y después obviamente Ya cuando supe Que estaba en Dreamcast Dije Órale Que padre Fíjate que fue Este juego Y sabes ¿Cuál otro? ¿Cuál? Y conocí Primero en arcade Y luego cuando supe Que estaba en Dreamcast Por eso yo siempre Decía en Dreamcast ¿Llevas a jugar El de Silent Scope? No ¿Qué era de francotiradores? No 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 Es igual Estaba en Es un juego hecho de Konami Creo que El de Sale de Ah Tienes que Le ganen los balones Poncharlos Llevas 3 de 15 ¿Llevas 12? Estás Tienes que cumplir 15 Los bobos Ahí te voy En canole De eso se trata el juego Técnicamente De mi Ah Ah De Silent Scope Es igual de francotiradores Y cuando vi que estaba Su versión padrenca Dije Oh Yo quiero ese Me encantaba ese juego Obviamente la versión arcade Pues tenía su Pues si Una pistola Y era así Igual si quieres Lo podemos probar luego En un back to the game Si si Estaría padre No Yo digo que después Porque ya no pagaste Por los bobos Y luego se enojan las compañías Los derechos Exactamente Muy bien El título de Estamos jugando Ahí está 24 segundos Antes del final Este es el juego Y práctico Siento que era más No sé si llegaste a jugar Estos modos Sí Siento que eran más divertidos Ya divulgaste Otra pista Pero yo Y obviamente Pues conforme vas avanzando La dificultad va aumentando ¿No? Había una que si Era un salto tipo Carretera de Carrera de Hot Wheels ¿Ah si? Un círculo así Oh Aquí estamos Cabrón Sí, sí, sí Uy 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 He visto mucho volar Eso A ver Una oportunidad Otra oportunidad Tú date Changuito Tú date Quedan dos oportunidades Es que También me gusta Se subió Mamapancha ¿Sabes cuál también? Ah no Ya ves que te dije Que nada más eran Estos dos juegos Que conocí por Arcade Primero Ya me acordé Otro que Igual conocí Primero en Arcade Y luego ya En Dreamcast Que fue el de Eighteen Wills Eighteen Wills Ah también Estaba en Arcade Así es Que estaba en una Como cabina De Así como de camión Y un pinche volantote Nunca los vi en Arcade Se nota que No salías de las Arcade Aunque te digo No soy muy bueno Para la conducción No sé si la pueda lograr Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Como dice De hecho Ya lo había dicho Y lo voy a volver A repetir Te dije No que Dreamcast Hasta que salió El Dreamcast Fue la consola Que ya por fin Podías tener Ese Ese port Idéntico A las Arcade Por primera vez Es que mira Por primera vez Este si ya Tenías una experiencia Casi 100% Fiel Al Arcade Ahí viene a brincar No creo yo Te das cuenta Cuando existían Las antiguas consolas Uno de los propósitos Era de que tuvieras Tu versión idéntica Casera Alguna vez lo dijiste Exactamente Y muchos de nosotros Por ejemplo Cuando subió Street Fighter De Super Nintendo Tú dabas por seguro Que era igualita La versión Tú dices No está igualito Pero no Ya lo ves ahorita Y no así Creo que era mejor El del NES Del Family El del Family Y ya lo ves Y dices No pues Está muy bien Pero no Nada que ver Igual en Playstation Dices No va a estar igualito Igual sí Pero los tiempos de carga O luego vean Menos cuadros de animación ¿Cómo lo identificas? Fíjate que sería A lo mejor estaría bueno Hacer un Un back to the game Por los cuadros de animación Que te digo ¿O cuál dices Que lo identificas? El Street Fighter Ah Bueno el Street Fighter Ah Ay no Obviamente Cuando salió Algo que Bueno es que te quiero Aclarar Cuando salió Playstation Obviamente tú puedes Tener ya una versión Idéntica Del Pero ya tenía Era una versión Arcade Este fue ya De hace muchos años atrás Y obviamente No era tan fiel A la del Playstation Por los tiempos de carga ¿Vale? Pero yo me refiero Cuando Que sale Al mismo tiempo Yo quiero decir No te adelantes No te lo que es mucho En acelerar Ahí cuando se dan las curvas Que lo dejo Un tantito En lo que lo controlas Y ya Para el tiempo Tienes un chingo No hay problema Este Pero yo me refiero A Yo me refiero Que salgan Al mismo tiempo Es que los Yo me refiero A que salgan Al mismo tiempo A la par Ok Entonces fue cuando Salió el Dreamcast Ya salían juegos Tanto de Arcade Y tú tenías Inmediatamente Esa versión Para entenderlo Más Voy a tratar De explicarme Mis palabras A ver si me entendí Es de que Por primera vez En la historia De los juegos En el mismo juego Que salía En el arcade Salía al mismo tiempo En el Dreamcast Cuando le hacían un port Cuando le hacían el port Ya gracias al poder Del Dreamcast Ya podías tener En ese mismo momento ¿A qué te refieres Si también la versión De Galaga Se ve igual Al de NES ¿No? Ah bueno Pero porque el Nintendo Fue y ya salió Mucho después La versión arcade Fue mucho tiempo atrás ¿No? Obviamente no Siempre ponemos El ejemplo De Street Fighter O sea Para que Obteníamos varios ejemplos Street Fighter Mortal Kombat Ajá Ya cuando obviamente Consolas Incluso hasta Killer Instinct Cuando ya salieron Las consolas Más poderes Pues obviamente Ya podías tener Un port perfecto Pero ya era un juego Que ya viejo Por así decir Exactamente Yo digo Yo digo en su momento Cuando salían los juegos En arcade Ya podías obtener Una versión fiel En ese mismo momento Por ejemplo Cuando salió Bueno Esto que estoy diciendo De Crazy Taxi Este El Marvel vs Capcom 2 Street Fighter 3 No mames Para que ven que Etc Muy bien Muy bien De hecho ¿Te gustan buscarlo? Última oportunidad Y ya Nos vamos a ver Si de hecho Es un dato Bastante interesante Que no fue hasta La versión Esta Hasta la consola Dreamcast Que ya teníamos Eso Vamos a entender Voy a explicarlo Para en lo que te concentras Entonces lo que Tienes Lo que dices Ya podría salir Un juego 100% Parecido Al arcade Desde el Dreamcast En tu consola En tu Dreamcast Era la primera vez Exactamente Exactamente 100% Fiel Podemos decir Porque tu puedes decir Ay wey El Galaxian Se ve casi igual En mi Playstation Y dices No mames Pues ya tiene Un chingo Ay wey Cuando ves No era Playstation Era la Polystation Valió mal Exactamente Si así es Tengo que esta misión Si la podíamos haber pasado Pero por nuestro desmadre Y nuestra plática Te concentra Es que yo Es que Es que sabes que Los pinches carros Te rebotan Parece pelota Así es Vamos a despedirnos Te pregunto Pues bueno Este fue el juego De Crazy Taxi El 2 El 2 precisamente Pero prueben cualquiera La compañía de Sega Un muy buen juego La verdad es que Se agradece a Sega Que haya este tipo de juegos Que hasta la fecha Hay consolas Como el Xbox Que lo sacó No sé si fue un port No Sacó la secuela La 3 Entonces Un buen juego Pruébenlo Este juego De Crazy Taxi Crazy Taxi 2 2 Y bueno Pues comenten Si quieres el 1 Pues escribenlo Aquí abajo En la caja de comentarios Yo soy Changuito Ay yo soy Changuito Está conmigo Changuito Perdón La sin la mora La sin la mora Dale chavos Yo me despido No sin antes decirles Que digan no El game over Dale pues Yo soy Ida Con Yo no me despido Sin antes decirte Que te suscribas Que actives la campanita De notificaciones Y que le haces like Si te gustó este video Yo no me despido Sin antes decirte Felices Felices Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices Juegos Notificaciones